Buenos días. Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos sumarnos hoy a la presentación de esta gala que va a realizar la Hospitalidad Santa Teresa el próximo 16 de noviembre. Una gala que nos va a permitir disfrutar del trabajo y la colaboración de grandes artistas que se suman a este evento para recaudar fondos. Y lo que también permite la oportunidad de que conozcamos la importante labor que la Fundación de la Hospitalidad Santa Teresa viene desarrollando para atender a las personas que se encuentran en situación de exclusión social. La Fundación Hospitalidad Santa Teresa tiene una larga trayectoria de trabajo y de atención a personas sin hogar y a transeúntes. Y desde el Ayuntamiento tenemos una estrecha colaboración con ellos, puesto que nos permiten también, a través de su actuación y a través de su labor, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión. Los profesionales, técnicos y voluntarios de la Fundación desarrollan esta atención y apoyo a personas que carecen de alojamiento. Y en este sentido, pues me gustaría destacar una vez más el gran trabajo colaborativo y de respuesta ejemplar que pudimos ofrecer a las personas durante el estado de alarma. Algo que ya ha pasado, por suerte, pero que todos debemos recordar, ya que esa suma de esfuerzos que fuimos capaces de hacer fue ejemplar para atender a las personas que más difícil les resultaba y que más necesidad tenían de este recurso. Esta larga trayectoria de trabajo de la Fundación va acompañada a una adaptación a los nuevos perfiles y demandas que la sociedad va demandando cada día. Por ello, como concejala de servicios sociales, no me queda nada más que decir que agradecer el gran trabajo que realiza la Hospitalidad Santa Teresa en la sociedad cartagenera dentro de nuestra ciudad y también invitar a todos los cartageneros a que asistan a esta gala para poder seguir visibilizando su actuación, su trabajo y su colaboración para construir una sociedad más justa y con menos desigualdades que en definitiva de eso se trata. La hospitalidad está abierta a todo el mundo, al mundo entero desde Cartagena. La hospitalidad llevamos desde el año 1916 en activo, sin que hasta el momento haya habido nunca ningún problema en cuanto a la aceptación de cualquier usuario sin discriminación de ningún tipo. En cuanto a la gala, pues ahora os explicarán los técnicos en el tema en qué va a consistir la gala. Siempre se suele hacer dentro de una misma línea de trabajo y, bueno, nos complace también decir que volvemos de nuevo a nuestros orígenes porque la primera gala, porque la primera gala que celebramos fue en el año 97 y fue precisamente en el Teatro Circo. Estuvo a cargo de la agrupación musical Sauces y desde entonces pues está en la gala número 25. Con lo cual sentimos mucha satisfacción por haber mantenido el servicio, pero como bien ha dicho la concejala, se trata no solamente de recaudar fondos para la hospitalidad, para los fines sociales que ejercemos, sino también para darnos a conocer a la sociedad cartagenera y, por qué no decirlo también, pues pasar un rato amable. Quiero invitar efectivamente a todo el pueblo de Cartagena a participar en esta gala y, sobre todo, a visitar la Hospitalía de Santa Teresa, que a pesar de tantos años, en mi opinión sigue siendo la gran desconocida. Hay muchísima gente en Cartagena que, por desgracia, todavía no nos conoce. Nosotros tenemos siempre las puertas abiertas los 365 días del año y las 24 horas del día, con lo cual cualquiera que pase por la puerta se puede acercar y comprobar la labor social que allí realizamos. Lo primero que voy a hacer es, no sé si yo lo he oído mal, la concejala me parece que ha dicho que el día 16 de noviembre. Ah, perdón, sí puede ser. 16 de diciembre. Correcto. Que nadie vaya con el reloj del tiempo hacia atrás. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a ver. El amigo Joaquín Montoya, aquí en el programa pone que yo soy colaborador, coordinador general. A mí me resulta muy sencillo esto porque Joaquín, que es un artista, como todos conocéis, tiene ideas que me las transmite, otras se las transmite yo a él, compartimos el trabajo. Y lo que me ha gustado de este año es el título que pensó, que es Sois Extraordinarios. ¿Por qué el título? Primero, pensando en los que colaboramos, que suelen ser casi siempre los mismos, los mismos músicos. Hay músicos que vienen de Murcia a ensayar. Hay que quitarse el sombrero por el trabajo que hacen altruistamente. Y después, porque el público que va a asistir a la gala también es muy habitual, es muy habitual. Y se merecen que les piropeemos, diciéndoles que son extraordinarios, porque lo son. Sin ellos, sin los músicos, los cantantes y sin el público, no podría hacerse esto. Bien, tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Lo más ameno posible. Joaquín, con bastante buen criterio, nos pide a los que cantamos, que seleccionemos canciones que todo el mundo conozca. Porque no se trata de promocionar ninguna cosa musical, sino de promocionar a la Hospitalidad Santa Teresa. Y lo hacemos encantados. Y desde aquí yo ya le doy un aplauso a los que van a asistir y a los que se lo están pensando, que asistan, que asistan, porque vale la pena. Son músicos de primera línea, lo hacen con mucha ilusión. Y los que cantamos, pues también lo hacemos con mucha ilusión, lo hacemos lo mejor posible. Vamos a ver, como director musical de la gala, tengo que manifestar mi agradecimiento total a todos los músicos, a todos los cantantes, tanto si vienen de Murcia, como si vienen de Cartagena, como si vienen de Torrepacheco, de donde quiera que vengan. Bienvenidos son, siempre que tengan ese talante fantástico que tienen para ponerse con sus instrumentos o con sus voces al servicio de la hospitalidad. Para mí es un gran honor, ya este creo que es el tercer año que estoy colaborando. Y el repertorio, pues como ha dicho Pepe, el repertorio tiene que ser muy amplio, tiene que tratar de música de todos los tiempos, puesto que la gente que va, el público que va a ver esta gala es gente y público de todos los tiempos. Y bueno, pues lo dicho, mi agradecimiento a la hospitalidad, a Vicente Villar por todas las facilidades que tanto a Pepe como coordinador, como a mí como director musical, nos ponen en la mano para que podamos hacer que la gala sea un éxito para nosotros y esperamos que sea un éxito para todos los que vengan a verla. ¡Gracias!